En esta presentación, continuaremos con nuestro estado de flujos de efectivo. Ahora vamos a introducir los ajustes finales que necesitaremos para finalizar el estado de flujos de efectivo para llevar esos últimos números a los saldos correctos. Para ello, vamos a utilizar esta información. Tenemos nuestro balance comparativo, nuestra cuenta de resultados e información adicional. Hemos reunido la mayor parte de nuestra información hasta ahora con el balance comparativo, que hemos convertido en una hoja de trabajo. Ahora vamos a usar algunos de estos otros recursos, el estado de resultados, los recursos adicionales para hacer esos ajustes finales, esos ajustes finos que se necesitan para equilibrar esos pocos números que nos quedan y anotamos. Y esto va a ser parte de la práctica normal, donde una vez que tenemos esta información configurada, podemos hacer algunas comparaciones, como los ingresos netos. Se amarra. Como la depreciación. Se relaciona con el estado de flujo de efectivo con lo que vemos aquí en el estado de resultados. Entonces podemos tener esta otra información, que se dará en los problemas del libro. En la práctica, por supuesto, simplemente iremos al libro mayor y obtendremos esta información en un libro. Problema. No queremos dar todos los detalles de un libro mayor o simplemente cuando vamos a repasar un ejemplo, así que tenemos que dar esta otra información. En la práctica, revisamos el libro mayor y podemos ver esa información, luego sacamos los documentos que necesitamos, incluso si compramos el equipo y pedimos un préstamo, o cualquiera de ese tipo de cosas. Entonces, compraremos eso. Lo sacaremos. Hablaremos un poco sobre ese proceso a medida que avancemos aquí. Así que ahora lo que queremos hacer es revisar estas entradas de diario relacionadas con esta información adicional, y si pensamos en lo que hemos tenido hasta ahora, notamos que va a haber un par de áreas a las que tenemos que volver y arreglar una. Observamos que ese ingreso neto no estaba vinculado al estado de resultados. Nos dimos cuenta de que la depreciación no se vinculaba, y notamos que el equipo que pusimos en los libros probablemente sucedió algo más. Eso es algo a lo que siempre tenemos que volver. Y notamos que los pagarés a pagar son probablemente algo más que simplemente tomar la diferencia entre los pagarés a pagar. Podría ser más actividad en la práctica. Ahora, volveríamos a mirar el GL aquí. Simplemente nos van a dar esa más actividad, y vamos a tratar de averiguar, está bien, con qué tipos de entradas de diario se relaciona esta actividad adicional. Ahora, obviamente, si están dando esta información, como un problema tipo libro, entonces vamos a, es útil simplemente revisar eso y pensar en ello. Bien, ¿a qué se refiere la entrada del diario? ¿Estos relacionados con estos? En la práctica, siempre, más o menos hacíamos esto para un estado de flujo de efectivo, para la cuenta de equipo y la cuenta de préstamo, si hay alguna actividad, naturalmente íbamos allí, averiguábamos las pocas transacciones relacionadas con ella y cuáles serían las entradas del diario. Y ten en cuenta que este tipo de cuentas no tienen mucha actividad, por lo que no debería ser demasiado difícil hacer eso, lo que significa que no vamos a comprar equipos todos los días. No es como el inventario. Por lo tanto, sea cual sea la actividad que haya, debería haber muy poca, y podríamos averiguar qué sucedió y hacer este tipo de ajuste según sea necesario. Vamos a empezar aquí con E porque en realidad van a ser entradas de diario más pequeñas. Ahí es donde empezaremos. Primero elegiremos ese y luego avanzaremos a partir de ahí. Dice que declaramos y pagamos dividendos en efectivo de 53,600, por lo que cada vez que obtenemos esta información adicional, pienso en las entradas del diario relacionadas con ellas, y luego volvemos a nuestra hoja de trabajo y decimos, ¿Está bien, qué vamos a hacer con nuestros flujos de efectivo? David, en base a esta información, por lo que si declaramos y pagamos dividendos en efectivo, podríamos pensar en eso como dos entradas de diario en las que declaramos el dividendo, tenemos un pago y luego lo pagamos, pero si combinamos esos dos, si ambos ocurren en el mismo periodo de tiempo, entonces, en esencia, tenemos ganancias y efectivo retenidos. En otras palabras, el efectivo bajó. Pagamos en efectivo, los débitos se destinaron a las ganancias retenidas, lo que redujo las ganancias retenidas. Entonces, y esto es similar a un retiro para una sociedad o un propietario único. Así que dimos dinero de la empresa a los propietarios en forma de dividendos. El efectivo bajó y debitamos de la cuenta de capital, en este caso, las ganancias retenidas de una corporación. Entonces, ¿qué hace eso? Si pensamos en esa entrada del diario, ¿qué vamos a hacer con nuestro estado de flujo de efectivo? Bueno, en el estado de flujo de efectivo, podemos pensar, bueno, la utilidad neta se va a ver afectada aquí en adelante debido a estas ganancias retenidas. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando obtuvimos este ingreso neto, ¿de qué es? Es de la diferencia en nuestra hoja de trabajo entre las ganancias retenidas. Así que hicimos la suposición. Dijimos, está bien, no sacamos esto del estado de resultados. Dijimos, ¿cómo se representaría en la diferencia entre las cuentas del balance? Y, por lo general, sería la diferencia en las ganancias retenidas. Porque cerramos las ganancias retenidas o los ingresos netos con las ganancias retenidas. Por lo tanto, la principal diferencia entre las ganancias retenidas entre dos periodos contables debería ser la utilidad neta, y eso es lo que usamos aquí. Notamos que no era la cantidad que estaba en el estado de resultados. Dijo, oye, vamos a volver y arreglar eso. Ahora vamos a arreglar eso. Vamos a decir, vale, el beneficio neto es una de esas áreas que, con suerte, esto nos pondrá ahora en equilibrio con la cuenta de resultados. Pero tú, tiene que estar pasando algo más aquí, porque ya estamos donde queremos estar. Así que ahí lo tienes. Tenemos que hacer algo igual y opuesto. Algo así como una entrada de diario en otro lugar. Así que ten en cuenta que configure esto como una entrada de diario en la que aumentamos y disminuimos. Si hacemos algo con los ingresos netos aquí para que sea correcto, entonces el otro lado podemos ponerlo aquí en efectivo, dividir el efectivo pagado por dividendos. Así que eso va a estar aquí en el financiamiento. Así que pagamos en efectivo por dividendos. Eso es lo que sucedió aquí. Así que vamos a hacer que los ingresos netos sean correctos, básicamente, y luego vamos a registrar la diferencia aquí con respecto al efectivo pagado por dividendos. Tenga en cuenta que si no lo hicimos de esta manera, veamos qué sucede si hacemos eso, entonces vamos a decir, está bien, aquí el ingreso neto pasó de 104, 500. Estoy poniendo esto como si fuera una hoja de trabajo de ajuste para ajustes, en términos de entradas de ajuste. Y aquí está nuestro flujo de caja ajustado final. El otro lado de esto va a ir aquí, y eso, por supuesto, debería mantenernos en equilibrio. Así que no estamos hablando de débitos y créditos, sino que estamos usando un sistema similar. Un sistema similar. Estamos diciendo, oye, ya hemos empatado a los 61.900, usando los números que obtenemos de nuestra hoja de trabajo. Si hacemos algún ajuste, queremos hacerlo de manera sistemática. Queremos decir, está bien, si vamos a ajustar los ingresos netos a lo que está en el estado de resultados, con suerte, entonces también queremos ajustar algo más para que la diferencia que obtuvimos de la diferencia en las ganancias retenidas siga ahí si no lo hicimos de esta manera. En otras palabras, si tomamos este número, que es la cantidad en el estado de resultados, está funcionando, aquí está el estado de resultados, aquí está este número, ese es el número que queríamos. Si comenzamos simplemente sacando este número, y decimos que ese va a ser nuestro primer número con el que trabajamos, nuestro primer número con el que estamos trabajando no está en nuestra hoja de trabajo que estamos usando, entonces es muy probable que no entendamos cuáles son las diferencias. Ser capaz de averiguar por qué no estamos en equilibrio si usamos este número, que no es el ingreso neto, pero luego pasar por todo este proceso, entonces ahora podemos averiguarlo de una manera sistemática. Y nótese también que tenemos que hacer todo esto básicamente para tener el espacio aquí abajo, para tenerlo construido, para poder dividir este número entre los dos. Así que ahora podemos ir aquí y decir, está bien, el otro lado de esto va a ir al efectivo pagado por dividendos, y va a ser una actividad financiera, y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Así que el efectivo se fue porque lo pagamos por dividendos. Es financiamiento, porque estamos tratando con el propietario. No es una actividad de la cuenta de resultados. Por lo tanto, no está en las actividades operativas. No compramos nada para la empresa. Así que no está en las actividades de inversión. Nos ocupamos de financiar la empresa y de devolverle el dinero al propietario. Por lo tanto, está en la financiación. Así que ese va a ser nuestro primer ajuste que tendremos, y eso, por supuesto, hace que los ingresos netos se empaten. Así que funcionó, así que se ve bien. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente ajuste, y vamos a decir que vamos a tener el equipo vendido en venta. Vendimos el equipo y dice que recibimos $26,050, así que si pensamos primero en la entrada del diario, y luego pensamos en lo que vamos a hacer en términos de aumentos y disminuciones en nuestro estado de efectivo, podemos decir, está bien, el efectivo subió, el equipo debe haber bajado, y luego la depreciación acumulada, va a ser un débito, porque, recuerden, está en los libros del crédito. Tenemos que debitarlo para que desaparezca. La diferencia entonces va a ser $2,100, y eso va a ser una pérdida. Así que eso es lo que necesitamos para estar en equilibrio. Ese es el enchufe. Así que si tomamos esto más esto, menos esto, necesitaríamos $2,100 para mantener el equilibrio. Así que sabemos que esto va a ser una pérdida. Podemos pensarlo de un par de maneras diferentes. 1. Es un débito, y eso es como un gasto. Los gastos en cuentas de saldo de odor, por lo tanto, probablemente sea una pérdida, no una ganancia. Y 2. Si miramos el valor contable, que serían los 51.000 menos los 22.850, eso sería mayor que el efectivo que obtuvimos. Y, por lo tanto, es una pérdida. Es por eso que vamos a llamarlo una pérdida aquí, y luego eso no es lo único que le sucedió a los equipos. Así que fíjate, el equipo, por supuesto, es más desordenado de lo que suponemos, como si acabáramos de conseguir dinero en efectivo y vender el equipo. Entonces, la otra cara de la moneda es que compramos equipos. ¿Y cómo sabríamos esto? Es posible que se pregunte, miraríamos el libro mayor, miraríamos las dos cuentas que marcaron la diferencia, el libro mayor. Luego encontraríamos las entradas del diario relacionadas con él y los documentos, posiblemente de esas compras. Entonces el equipo subió en 113.250 en efectivo. Pagamos 43.002, 50, y lo financiamos 70.000, así que eso es común porque compramos un equipo y no teníamos el dinero para ello. Es común financiar el equipo, por lo que ahora tenemos esta deuda. Así que estos dos son, aquí es donde está el componente más complicado, de estas entradas de diario, de estos tipos de estados de flujo de efectivo, generalmente, para averiguar el equipo, porque fíjense en todas estas cuentas que está afectando. Ahora, si haces todo hasta este punto de la manera en que lo hemos visto, incluso si no puedes entender este último paso, si es un problema de libro, habrás recogido muchos puntos. Si es un problema de precio, practica, podrás ir a tu supervisor, o a quien sea, y decirle, mira, sé exactamente cuál es la diferencia, sé exactamente lo que está pasando. Sé exactamente cómo se relaciona esta cosa, y tiene que ver con el equipo. Y puedes empezar desde ahí y no tener que empezar todo de nuevo. Ese es el objetivo de este proceso. Ahora, nuestro objetivo ahora es tomar estas entradas del diario, y observar nuestro flujo de efectivo y tratar de decir, está bien, ¿cómo vamos a aplicarlas en términos de un aumento y una disminución? ¿Convertir esto en una especie de aumento o disminución de nuestras cuentas de flujo de efectivo, de modo que todavía estemos en equilibrio? Así que vamos a usar ese mismo tipo de conceptos de equilibrio para ajustarlos, y seguir estando en equilibrio aquí. Así que, hagamos lo que hagamos con estas entradas del diario, tenemos que encontrarles un hogar en una especie de modo de aumento y disminución, de modo que todavía estemos en equilibrio. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahora, de nuevo, es un poco difícil, un poco más difícil hacer esto. Ahora nos dimos cuenta de que vimos cuando construimos este flujo de caja que la depreciación no era correcta porque no coincidía con lo que estaba en el estado de resultados. Observamos que vimos una venta, una pérdida en el estado de resultados, y no pusimos el número aquí, por lo que probablemente haya algo allí. Y nos dimos cuenta de que el pago en efectivo por el equipo era probablemente demasiado simplista cuando lo pusimos allí, y observamos que el pago en efectivo a largo plazo nota, de nuevo, probablemente demasiado simplista. Así que nos dimos cuenta de que todas estas cosas podrían tener más detalle. Sin embargo, debido a que todos están vinculados entre sí, el equipo, el préstamo, habría sido muy difícil para nosotros hacer eso mientras construimos, por lo que es mejor para nosotros poner estos números allí, ahora volver a ellos y decir, está bien, aquí está el rompecabezas. Tenemos estas entradas de diario y tenemos que arreglar estas cuentas. Ahora hay un par de cosas que sabemos. Sabemos cuál es la pérdida porque está en el estado de resultados, y sabemos cuál es la depreciación porque está en el estado de resultados, y ahora conocemos estas entradas del diario. Así que tomemos esta información y tratemos de ver cómo podemos ajustar estas cuentas. Entonces, primero la depreciación. Vamos a decir que somos una depreciación ajustada, y eso va a ser básicamente este número que estamos recogiendo. Y podemos verificarlo diciendo, vale, si ajustamos la depreciación, si aumentamos la depreciación en 15.00750, eso se trasladará a la depreciación en el estado de resultados? Y veremos que así será. Habrá que comprobarlo. Y luego vamos a decir que el dinero recibido de los equipos. Básicamente vamos a decir que eso viene de esta cuenta. Ahora bien, eso podría no ser tan intuitivo. Vamos a decir, bueno, ¿por qué es eso? Bueno, este es el banco en efectivo y nosotros ese es nuestro estado de flujo de efectivo aquí, y solo necesitamos saber de dónde vino ese efectivo, que estamos viendo el flujo de efectivo aquí. Bueno, ese flujo de caja provino de equipos que vendimos y luego nos vamos a preguntar, bueno, ¿eso es operar, invertir o financiar? No va a estar operando porque no es realmente una cuenta de estado de resultados. El estado de resultados de esta cuenta. Pero la mayor parte de esto no es realmente una transacción en el estado de resultados. Realmente tiene que ver con que nosotros compremos, o vendamos un activo que es una actividad de inversión. Así que vamos a tratar con el dinero en efectivo recibido. Vamos a decir que es una actividad de inversión. Vendimos propiedades, planta y equipo. Cada vez que nos ocupamos de la propiedad, la planta y el equipo, normalmente se trata de una actividad de inversión cuando trabajamos con un estado de flujo de efectivo. Y luego nos pagaron en efectivo por la compra del equipo. Esos van a ser los 51 aquí. Entonces, ¿el 51 y por qué sería eso? Bueno, el pago en efectivo de la compra es donde ponemos todo. Toda la diferencia entre eso es realmente el resultado de estas dos entradas de diario. Así que estamos desglosando esto, en cierto sentido, en sus componentes ahora. Así que eso va a ser. Por eso esto tiene que ser un componente, y tiene que bajar, y luego tenemos la pérdida. Y la pérdida es algo que podemos ver aquí. Sabíamos que estaba en la cuenta de resultados, así que vamos a recoger esa pérdida y ponerla aquí. Entonces, de estos, probablemente podrías descifrar estos. Y luego tienes que decir, está bien, ahí es donde va a ir la diferencia, porque ahí es donde ponemos todo. Así que ese es el otro lado de la moneda. Y luego tenemos esta entrada en el diario. Ahora, lo más importante con esta entrada en el diario es que tenemos este préstamo, este monto de financiamiento aquí. Por lo tanto, el monto de la financiación va a ser el problema, porque el monto de la financiación no está relacionado con el efectivo. Así que vamos a tratar con los 70.000. Así que vamos a decir que el efectivo pagado por el pagaré a largo plazo aquí va a tener que ser ajustado, porque ese va a ser el pagaré a pagar. El otro lado de la moneda va a ir al dinero en efectivo pagado por la compra del equipo, que es donde ponemos todo. Esa es la otra cara de esta transacción. Así que es posible que quieras pasar algún tiempo con algo como, como estas entradas de diario, y tratar de averiguar por qué eso, ya sabes, moldeado. Pero, reflexiona sobre ello unas cuantas veces si tuviéramos que publicar esto, entonces, en términos de este tipo de aumento y disminución, no realmente una entrada de diario, sino un tipo de concepto similar a nuestra hoja de trabajo, vamos a decir, está bien, aquí es donde estábamos antes de estar en equilibrio. Esto coincide con lo que está en nuestro balance. Necesitamos hacer aumentos y disminuciones aquí de tal manera que no afectemos el resultado final, así que tienen que igualarse de alguna manera. Entonces, si hacemos los ajustes que tuvimos, vamos a decir depreciación. Vamos a grabar. Eso nos lleva a 38, por lo que estaba en 15-7. 50 más. 22,850. Nos lleva a 38-6. La pérdida, no tuvimos uno antes, va a subir a las 2,100. 2,100. Tuvimos el dinero pagado por el equipo fue de 62.002. 50. Hubo dos transacciones. Así que este es el neto de esas dos transacciones, lo que nos lleva a 43,250, y luego tuvimos el efectivo recibido de la venta de equipos, 2,650 que nos llevó a 2,650. Y luego tenemos el efectivo pagado por la deuda a largo plazo que cambió esta. Esto lo hubiéramos pensado que era una cuenta por cobrar, y ahora le dio la vuelta a 70.000 pagados. Así que ahora es realmente pagado, ¿verdad? 47,500. Así que esta va a ser la actividad que tenemos ahora. Si miramos todo eso, entonces aquí están los ajustes que acabamos de tener. Suman cero. Las sumas y las sustracciones suman cero. Así que terminamos en el mismo lugar. Es el punto. Así que llegamos a esta cantidad haciendo un método simplificado, simplemente buscando las diferencias entre nuestras dos cuentas de balance, para que sepamos que hemos empatado. Luego volvimos atrás y miramos esos casos problemáticos y descubrimos nuestros números finales. Hicimos estos ajustes de tal manera que van a estar en equilibrio, de modo que todavía estamos en equilibrio aquí. Y ahora podemos empatar estos números. ¿Podemos decir, funciona el ingreso neto? ¿Funciona la depreciación? Bueno, si vamos aquí. La utilidad neta. 158,100 de depreciación. 38,600 debería estar en el estado de resultados. Así que parece que van a ser buenos. Y, por supuesto, cuando vamos a los préstamos, queremos ser capaces de decir, ¿eso se relaciona con los documentos de préstamo reales que obtuvimos? Cuando miramos el GL, la cantidad que pedimos prestada en el préstamo a corto plazo, en este caso, al contado pagado en pagarés a largo plazo. ¿Eso se suma al efectivo que pagamos cuando financiamos el equipo, o al efectivo que realmente pagamos en los pagarés, y luego al efectivo recibido de la emisión de acciones, 45 y los dividendos? Podemos ver que tenemos parte de la información adicional. Verificamos estas cantidades aquí, en el estado de resultados. Luego tenemos que dice que estamos prestados. Préstamo a corto plazo, 5,000 que se ve bien, pagado para reducir el préstamo a largo plazo, 47,500 y ahora 47,500, es donde estamos allí. Así que esa va a ser otra de nuestras principales cifras de chequeo para mirar a través de eso para que parezca que todo se relaciona. Ahora vamos a tomar esto y básicamente vamos a eliminar los ajustes y quedarnos solo con esto. Así que vamos a decir, bien, ahora podemos ocultar esta información y quedarnos con nuestros números finales, que se verían como esto. Así que, de nuevo, esto es más una especie de hoja de trabajo, porque podríamos pasar por aquí y arreglar y recortar la terminología y todo eso, pero ese es un tipo de proceso de hoja de trabajo que puede llevarnos a través de esto, a través de este proceso de tal manera que podemos hacerlo paso a paso, y los estados de flujo de efectivo, similares a un balance general, donde, cuando llegamos al final del mismo, a menudo no está en equilibrio, y nadie sabe cómo arreglarlo, excepto empezar de nuevo. Bueno, es de esperar que este proceso nos dé un proceso que no podamos tener que comenzar de nuevo, y tener algunas cifras de control en el camino. ¡Gracias!